Hey boss, ya llegamos a Yelly Encendación luces, please Ya llegamos, ya llegamos Ya llegamos, boss La de atrás, la de atrás, Francesca La de atrás, Francesca Ya llegamos, ya llegamos La luz de atrás La luz de atrás El diablo Ese es el problema Ay, maricón Ya lo miren a todo La cara del diablo, todo jugado Más Más todavía Diablo Cabal, como dijo que iba a andar Si te has dormido, diablo Mamá Si te has dormido, diablo Si te has dormido, diablo De atrás te has dormido El aire acondicionado me duele la garganta Ahí está, ahí está Ahí es mentira Ay, yo ya está El aire acondicionado me duele la cabeza Pero, pero si le puede Si usted le puede aire acondicionado En la casita que es donde vive Ahí no diera eso No le hace daño Y llegamos, pues El aire acondicionado Ay, que bonito Ay, que bonito Vuela 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 Como un lugar que está abierto Esta tarde Pues miércoles ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿A dónde? Que nos toca todavía ¿Ves? ¿Qué pasa aquí? ¿Y eso cuándo? En nuestro día Cuando vayamos allá Por el lado del rincón suizo Yo en lugares así Algo caro Algo, algo, algo así Guau Algo Algo bonito Podemos venir Podemos venir Lo mismo que estamos aquí Pero para otro lado Para otro rumbo Sí, pero que no sea un día sábado Porque yo voy a la escuela El sábado Este sábado que viene Podemos venir Ah, está bien Ah, pues comemos más Un plato de comida más Un plato de comida más Pero Aquí ya son videos normales Yo pensé que yo No 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 Yo pensé que todo el mundo Como está traumado Camaro Quiero pasar con este Se va a dar vida todavía Es cierto Yo creo que ahora Ya no vamos a grabar videos de YouTube Sino que es short, short, short De batalla En vivo Y si ella Ella pudiera ser En vivo Yo le digo que también No Pero No Pero Como usted dice Por lo menos Nos distraemos en algo Que sí sea bueno Y que no andamos haciendo nada malo Algo que sea productivo Algo que sea productivo Estuvimos en vivo Estábamos en el tráfico Habiendo opciones O estar aburrido Y estar dormido O estar haciendo productivo Y el resultado Fue bastante productivo Si Pues si Imagínese que A pesar A pesar Que ni siquiera estamos en YouTube Sino que En TikTok Y la gente aún así Nos quiere Nos apoya Y hasta nos invita a comer Viejo mire Es como que estoy Que caserín Cuda No hombre Un día no nos va a gastar No hombre Que bonito Que casuma Y uno Ajá Bien así El estilo En el estilo Colombiano Bajen Tengo Herman Vista Lindo Baje A ver si esta buena para esto Cama Duelen Ay como Después de cuantas horas camas quema el camarógrafo como esta es su casa no lo conocemos a ellos y no conoce entonces no puede con el flash porque se lo va a ofender y no tampoco podemos ir sin la cámara pero entre nosotros sí pero y esa mujer que viene aquí y eso pregúnteles ya aceptan animales dejar entrar pura mujer de amor a te ves así hoy sí ya lo quito espérenme, espérenme, espérenme así ya lo quito así ya buenas, buenas noches qué bonito qué caserón casi así va a ser la entrada de mi casa pero en versión pequeña buenas noches qué bonito huele como a su casa huele como a su casa huele ajá, sí huele huele qué bonito la sala sí qué bonito buenas noches huele qué bonito mire ya vio esa cocina cama está de respeto qué bonito primero Dios Don Pai primero Dios Don Pai algún día de poco en poco se puede llegar a lo grande ¿cómo la hace? la piscina la piscina la piscina vamos a ver vamos a ver vamos a ver para hacer huele 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 qué bonito pero está haciendo frío ahí se parece bastante a la casa de Colombia sí, eso le iba a decir justamente ahorita en el terrazo se parece ajá huele no, que al diseño casi lo tiramos ya se va a tirar nadie huele así está bonito y tiene terraza arriba huele huele qué bonito se ve la cocina hay terraza qué bonito miren esa cocina está de sueño qué bonito casi como mi baño se parece hola camión huele 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 tiene precio tiene precio pues cuánto tiene 2 mil no más todavía creo yo si está bonito don Pei no le va a mandar a hacer escaleras así como esta en su casa ¿ah? diga sí no, de poquito en poco se logra acercamos una habitación oh, de regreso ay un baño sí, por favor sí, por favor porque no sé para dónde voy cuando Johnny ahorita ya lo voy a pasar este chocoyo pues dijeron a mí para que ya estás estraveseando habitación también esto está cerrado disculpe salvaventemente disculpe disculpe este muchacho oh oh huela de nadie hay dos huela qué bonito el amanecer aquí sí sí, está bonito ah, pues sí tiene terraza entonces ¡ah! de ese tamaño de ese tamaño mira ya el baño de verdad pues huela santa madre de Dios qué bonito está ¡ay! qué cara de nada tiene huela tiene tina taza de espejo de todo pese yo me lo pongo aquí aquí chavalito aquí perfecto perfecto don Johnny no pido más no pido más don Johnny solo que me deja bañarme en la piscina suficiente ay no ah, supuestamente anda enferma diciendo que va a bañar en la piscina a él ahí le encontramos el camino disculpenos en el tráfico le vamos botando oh si está bonito va joecito si joecito imagínese en su casa así que la madrina la madre sea más renovada y más bonita si 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 no le pide el cuto casi nada la puerta así la tiene que ser grande grande déjole la elegancia la puerta no va a ser grande lo que sí va a ser grande es una ventana eso sí va a ser como una ventana así como esa va a ser mira Julio ya en el baño ya lo tapó vaya casi así va a ser la ventana en mi casa grande ajá realísima pero esta casa está bien bonita me gusta porque está bastante grande y bastante espaciosa y eso es lo más bonito de una casa que sea espaciosa ajá imagínate chiquilín vos que seas la doña chiquilín ya con una casa la doña chiquilín la doña chiquilín estamos en modo pobre ahorita sí ahorita me hablas solo para y cuánto crees que valen estas colchitas como una de la mona ah de la mona perdida ¿qué pasa? yo me metí en un lugar y me quedé aquí abajo ajá allá en la tercera allá se rebajó ah por arriba arriba te puedo bajar como en 2021 yo aquí pero hoy sí se ha remodelado más sí viste con mi mamá es como que si le echa sal es un animalito y si le echa sal se arrector se bien feo las ligosas las ligosas ah las ligosas son bien bonitas las ligosas chale, chale, chale no, no sal mal los animales no hay que más salas conmigo ¿y dónde está la ligosa? no, no, no ¿qué le giró a menos? no 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 vamos rápido no vamos vamos a ver sí mejor vamos a ver qué es lo que dice camarón y todo eso sí muy bien muy bien suavecito con uno de estos para un pen gracias besi y si compras uno si vienes así y haces el diseño de esta casa no si vos me ayudas no no besi besi no ¿por qué? mira que chivo es una gran grada pero está bonito es un servicio parece subterráneo parece como un baño subterráneo bien bonito bien moderno es una bodega y sigue y sigue más para allá es chivo va chivo a dormir yo bye buenas noches vaya pues ya ya cuidado cuidado chicos no me van a llevar la cuenta no va a salir más caro lo normal ¿cuál qué? ¿qué pasó? no perfecto ah sí ajá no así va pero mandar cerca la idea era la idea mi presupuesto no me llegó ahí era la idea pero de modo las que a veces soñaba con unas mancianas muy extrañas sueño todavía sueño la de campo y la de la playa todavía yo pensé que el jarrito era de exhibición para el basurero mira basurero el jarrito ajá pero quizás porque la gente lo ha puesto ahí por es que barato el 2,000 es decir mira el basurero pero será que porque la gente de verdad está consciente que lo mete ahí mira cuánto vale 2,900 que sale no no creo que sale que sale no para que sea tan grande para que sea tan grande para que sea tan grande pero no sé cuánto es en que sale ahí se me dice vale aproximadamente ¿cuánto? en estos lados países centroamericanos con los acabados de madera que tienen más esto miren sí ¿cuánto? vale como un millón y medio si más o menos así por los diseños ya para comprarla pero de costo para construirla quizás anda como por unos 800,000 dólares pero es que sí pero si le suman si le suman que está en una residencia privada con seguridad amueblada tiene piscina tiene piscina los muebles los detalles todavía ya lo muebles ya otra aparte ya vio la piscina bien 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 no cama bien bien no sabe le voy a comentar algo hay mucha gente que cuando sale así prefiere que hacen en hoteles así en la calle y yo he aprendido cuando salimos que mejor es buscar casas así por la aplicación esta y es más barato o es es más barato porque no está mal la casa esta vale 300 dólares la noche pero somos 15 es cierto y un hotel miren si vamos a un hotel como siempre digo a un hotel por un cuarto una habitación que caben dos personas y quizás con milagro meten cuatro se están pagando como 80 dólares 100 dólares bastante en un hotelito de pequeño de quinta pues pero ya estamos hablando de un hotel 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 entonces ahí 200 y prácticamente tal vez por un digamos por por un tiempo algunos que son solo por un tiempo de comida o sea el desayuno algunos otros que no pero imagínese que ya en la casa usted quiere al súper se compra todo lo que usted quiere y puede empezar a cocinar los tres tiempos de comida si es posible entonces en una casa uno tiene hace lo que quiere hace como hacer ruido bulla tiene más de la piscina porque la vamos a ir a bañar con la lejana ajá ajá no va a hacer de ver voy a hacer lo que voy a hacer lo que uno quiera y se acomoda como uno quiere y todo aparte tiene cocina que uno quiere gastar más súper sacado y fíjate que esta casa está bonita porque me están diciendo ellos de que está la otra casa este es para 14 y esta es la otra casa que es para 8 entonces rentan las dos al mismo tiempo sí o sea que unos estaríamos aquí otros estaríamos allá también las dos casas a grabar serie también para serie está uniendo y eso y qué te pasó aquí está esta es la que más cuidé y la de camarón cosas que ahí venían teléfonos todo lo demás oye como sonó el computador le sona de saco pamado huela los teléfonos le digo al diablo me dice tiene maleta así le da una mochila azul ¿qué color es? azul azul y trae la la excelente y la azul la deja de último choco pensámelo leí y yo pillándote el acto ella me la trajo ya es tarde vamos si imagínense acá hasta vómitos traía San Felipe se llama acá sí uno que por primera vez no ando hambre así y si se fijó allá yo no comí solo el poquito no es que hambre hambre quizás porque aquí se llama aquí se llama San Felipe y está el pueblo acá y dice que en el parque hay comida hasta las 11 vamos 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 una vez fuimos y le dieron un este un ay ¿cómo se llama? un ponche creo que le llaman a Coco y le echaron pues sí lo que se le echa y a la bien happy hay que darle un ah porque hay que darle como 20 a la mayoría bueno entonces nos vemos después y vamos a ir a comer desaparecer vamos a hacer un truco a la cuenta ok no te viste entonces qué oso no es yo ahorita ve un chor pero topate más por allá ve pues topate más a la esquina aquí y salió pero más por acá veniste así mejor vamos a comer y después vemos qué hacemos adiós ahí está aire acondicionado es que sí está bonita aquí está bonita aquí va a ser un chor bien chino me queda lindo y todo también porque arriba se puede entrar como como si nada y se puede bajar como si nada o sea porque está el campo está el campo allá y se puede solo saltar el murito y ya entra bien viendo atrás es que yo robaba bien a papá y vos es que nosotros sí pensamos ustedes los hombres así que adiós yo antes robaba limones ok adiós